Nosotros los venezolanos nos ponemos este color, vino tinto hermano, vino tinto de cualquier región del país, vino tinto, ese es Venezuela. Nosotros somos venezolanos, somos venezuelas y jugamos a lo venezolano. Somos auténticos, porque este sentimiento es único para nosotros, con el cuchillo entre los dientes. Ahí. Y yo sé que tenemos muchos venezolanos con nosotros.